Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que Taylor ya sacó otro video nuevo de su nuevo disco, Red Taylor's Version, I Bet You Think About Me. Esta canción es de su bóveda de canciones inéditas que no estaban grabadas y nos está regalando este sencillo, que además es un dueto. Y hay un nuevo video que está dirigido por Blake Lively. Sí, la actriz, la esposa de Ryan Reynolds. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Si no me conoces antes, me presento. Yo soy Stefan Petresen, soy psicoterapeuta y además me encanta la cuestión de la música, el cine, y me encanta pues combinar todo esto y hacer reacciones para ti, analizar este tipo de canciones de películas contigo, para ver qué se puede desarrollar o qué temas puedo compartirte a través de lo que yo veo en las canciones o en la música, en el cine, entre otras cosas. Así que hoy vamos a analizar el nuevo video de Taylor Swift de I Bet You Think About Me. Así que vamos a ver de qué se trata, si está ligado con la canción anterior de All Too Well, que es con esta canción de Jake Gyllenhaal y cómo tal vez la letra de esta canción sí está ligada a esa canción también y a esta historia de amor. Así que veamos si hay como algunos goodies y cositas. La verdad es que el video de All Too Well, que es dirigido por ella, me encantó y me gustó muchísimo también poder ver un poco más el trasfondo de la historia de la canción y este nuevo ritmo que también le dio a esta canción. Creo que platicaba justamente con un amigo que la nueva versión de All Too Well es un poquito más triste, un poquito más nostálgica y la de Red original de All Too Well es un poco más desde el enojo. Bueno, ya me voy a callar y voy a ponerle play al video, que no lo he visto. La canción ya la escuché, pero no he escuchado y más bien no he visto el video. Así que vamos a ver de qué se trata. Voy a ponerle play. Una, dos y tres. Miles Teller. Oh my God. I will never forget the first time that I met you. I thought, wowza. That is the most beautiful girl in the world. You had the sweetest eyes, the softest smile. Three a.m. and I'm still awake. I'll bet you're just fine fast asleep in your city. It's better than mine and the girl than you bet. Ok. Se está casando. Oh. Ah, no. ¿Qué es esto? O sea, él está pensando en ella. Lo que está diciendo en la letra es eso de que son las tres de la mañana y seguro estás pensando en mí. O sea, ella sabe que está pensando en ella. Esto me suena que está entrelazado con Jake y el enjale. A ver. O sea, está como en modo rebelde contra lo que es la boda de este mono, ¿verdad? Red Velvet. No manches. Como que está saboteando un poco la situación de la boda porque sabe que está pensando en ella. Creo que eso está importante recalcar. Y es que está haciendo, en la canción está diciendo cosas que él estuvo como... Está saboteando esto, es que esperen. Ay. Paso a paso, pasa a pausa. Es que esperen, estoy teniendo muchas cosas que están sucediendo aquí. Ella está como sabotando de alguna forma la boda y él, de hecho, se está acordando de ella porque lo está viendo como si fuera una visión que está como saboteando pues un poco la boda porque sabe que está recordándola a ella. Hay parte de lo que está diciendo la canción. Primero, creo que sí está entrelazado con algo de Jake y el enjale porque parte de lo que decía no tuvo él que en esta parte de que ella no quejaba con sus amigos, de que de repente no le gustaba como pensaba, o sea, la música que escuchaba. Y que aparte de Jake y el enjale viene de una familia como adinerada, de una familia pues con poder de cierta forma. Entonces, sí estuvo como criado en una cuna de oro, por así decirlo. En la letra lo dice diferente, donde había como cucharas de plata y así. Ella venía de un lugar totalmente diferente donde bailaba en la cocina y había como estas cuentas por pagar en la mesa y así. Pero ella era feliz. Pero que está haciendo como estas diferencias de situaciones, así como la diferencia de edad en All Too Well era parte de que lo separó. Y ella está diciendo en esta canción pues que te estás acordando de mí. Y también me estoy acordando de la canción de Olivia Rodrigo, la de Deja Vu, que sabe que te estás acordando de mí cuando estás con ella. Pero de cierta forma, él sabe en su interior que con quien estuvo realmente enamorado y que quien sigue pensando es en ella. Entonces, ¡uh! Eso está fuerte. Porque esta parte de la boda le está dando en esta parte la bufanda de All Too Well. La bufanda que tiene él guardada la tiene su novia porque hay una memoria que le está opacando. Es que eso está como muy fuerte, o sea, es lo que estoy entendiendo, lo que estoy viendo en el video. Y está poderoso, está poderoso. Y esta canción va un poquito hacia el ego de ella de decir, claro que no soy tan difícil de olvidar como tú creías que lo era porque te estás acordando de mí. Y en esto donde se está apareciendo en estas visiones en su boda es porque él sigue asociando o acordándose de ella. Porque hay cosas que de repente opacan a la nueva pareja. Y a mí se me hace eso súper fuerte, como esta imagen que estamos viendo en el video. Porque, como dicen, hay un dicho que dicen que uno no se casa con el amor de su vida. Y eso está súper fuerte. Porque para mí el hecho de que te estás casando con la persona que no consideras que es el amor de tu vida y que hay alguien más que la opaca y que esta persona de cierta forma buscas que reemplace ese amor o se acercara a eso que estás buscando, pero no lo es. Porque la persona que realmente quieres no estás con esa persona. Entonces se me hace una forma horrible de vincularte. Porque siempre vas a estar opacado por el pasado de esta persona, de esta relación. Y vas a estar como añorando que fuera otra persona diferente a la que es. Entonces eso creo que para mí es algo que anula la experiencia y sobre todo que personaliza el encuentro. Algo que cualquier tipo de relación, ahora sí que de amistad, de pareja, pero sobre todo en la de pareja, a veces pasa mucho. Que las personas ya nada más buscan contacto o buscan llenar como esta bucket list o como estas palomitas en las cosas que quieren hacer como casarme, encontrar como estabilidad en el amor. Pero a veces creen que la estabilidad es aburrimiento, es monotonía o es estar con alguien que sabes que es tranquilo, que es tranquila y que no va a ser ningún desastre, que vas a poder estar tranquilamente y no vas a morir solo. Entonces para mí eso se me hace tristísimo. Porque a veces la gente así se maneja. O sea, el gran amor o la gran persona que estuvo en mi vida ya no va a volver a suceder porque se quedó ahí y esa persona es la única persona que me puede otorgar esta felicidad. Y si no es ella o esta persona, entonces los demás van a estar por debajo de este parámetro. No vas a personalizar el encuentro y luego no vas a dejar de comparar. El gran error que sucede aquí, y me acuerdo un poco de Deja Vu, de Olivia Rodrigo, es que él está haciendo saber que de cierta forma se está acordando de ella cada vez que está haciendo cosas con la otra mujer, pero cosas parecidas que hacía con la otra persona. En este caso no es igual, pero esta parte de saber que estás teniendo Deja Vu de la otra relación en la relación actual significa que tal vez no tuviste suficiente tiempo para olvidar a esa persona y empezar un nuevo capítulo en tu vida. Entonces se me hace fuertísimo eso. Vamos a seguir viendo el video porque no se me va a estirar la lengua. Y quiero terminar, ver qué sucede con este easter egg que está la bufanda de Old Well aquí. Se le está poniendo a la novia como un regalo. ¡Ay, mira este regalo! Pero la novia tan inocente cree que está recibiendo un regalo tan lindo de Taylor, pero en realidad eso es una parte asociativa que cada vez que la use se va a acordar él de Taylor. Porque cuando vea la bufanda va a ver a Taylor, no va a ver a la esposa, ¿verdad? Fuertísimo. Es una forma de decir nunca me voy a olvidar y además siempre voy a estar aunque nunca esté. Ya sabes, fuertísimo. Vamos a seguir porque esto está bueno. Ay, gracias, qué linda, pero todo, o sea, qué bonito. No, pero a ella también le está doliendo que él se esté casándonos con ella porque se puso borrachita. Típico que te invitan a la boda por compromiso y que estás con los niños o con los solteros, ¿no? Está cañón, porque al final, es decir, nunca me vas a olvidar. Taylor, ¿qué haces? No seas mala. Está en modo bitchy. Sobre todo desde un cinismo, ¿no? Como un poco cínica y sarcasmo, como de dónde está actuando, porque yo creo que sabe ella que no se va a quedar con él, pero el saber de que nunca te va a olvidar, puedes jugar con ese recuerdo y jugar y manipular un poco la situación. Claro, por supuesto. Con quien te imagino es contigo. Sí. El corazón punzante en esto, Dios mío. Con quien se le detiene el corazón es con ella. Es con ella, no con la otra. Ay, no manches, es que además, sí hace como esta referencia también en la canción de que con la chica con la que sale podría ser como, o con la que se casa o es como de algún pedigree diferente, porque lo dice, es de un pedigree diferente al mío. Entonces, al final, él se fue por el que dirán, por lo que es mejor para, o el deber ser, y no lo eligió ella porque, aunque tuviera esa conexión, no lo eligió por las circunstancias que haya sido. Y lo deja a medias, a la mitad. Y la cambia a rojo. Es como Cruella, me acordé de cuando hace el cambio de vestido y se llena de fuego. Y es que, aunque trates de aparentar esto, yo estoy detrás de la mujer que te gustaría estar. Estoy detrás en este, en todo esto, hay como, está mi marca, ya sabes. No solamente es Red, porque es el Red, el álbum, ¿verdad? Pero es como, cada cosa que hagas va a estar teñida de mí, te vas a acordar de mí, entonces, no vas a estar en el presente, vas a estar conectada a mí. Y esa referencia a esto, de que sí, él tenía una familia o una posición privilegiada, como dice. Entonces, como que sigue haciendo diferencias, pero aparte, uh, se despide, sonrisa sarcástica y adiós. Directed by Blake Lively. Yes. Written by Blake Lively y Taylor Swift. Obvio, los créditos. Eh, pausa, muy bien. Listo. Pues, estuvo buena, la canción está bien. Y creo que es un buen sencillo, pero que tiene que ver un poquito más, creo que el estilo de justamente la Taylor, que todavía estaba en la tradición del country pop un poquito. Y creo que sí es un buen follow-up al discurso que traía en All Too Well y ahora con esto. Y algo también importante que, en donde ella está diciendo en la letra, es que tú en el interior sabrás que nunca serás feliz, porque desde donde estás tomando las decisiones es tal vez no desde el amor y por eso tal vez ese miedo que ella le dice en All Too Well, que él renunció porque tenía, sabía que tenía miedo, él también está eligiendo cosas desde el miedo, que no está siendo desde el amor y desde la autenticidad. Y es en donde ella como que sonríe también un poco porque sabe que aunque no está con él, ella tal vez va a empezar a vivir su vida desde un lugar más auténtico, más libre y más feliz. Y él está como atrapado en sí mismo y en sus propias creencias, en sus propias limitaciones y en las cosas que no se permite experimentar. Además, en esta canción también dice esto de los festivales, de la música. Hace esta referencia de las cosas que a él le gustaban un tipo de cosas y a él le gustaban otras, pero sobre todo un poco degradando. Siento que pone como a esta persona o a Jake o a este personaje como un snob. Un snob, te digo que es, es una persona que imita y acepta de manera exagerada comportamientos y ideas nuevas, consideradas distinguidos, elegantes o lo que está de moda. Porque él decía, yo soy de música indie, yo no sé qué, yo voy a conciertos de tal y tú eres así. Entonces, esta diferencia que también de cierta forma lo entendemos en Outwell, aquí ahorita sigo un poquito ese discurso, pero ya aunque él haya seguido adelante, ella pues al final, como dice la canción repetidamente, sé que estás pensando en mí. Y por eso el recuerdo de ella está opacada en el presente de él. Porque aunque él esté casándose en blanco con la nueva mujer, con la chica con la que está, ella está tiñendo a través de su recuerdo todo el presente. Entonces, él realmente está esperando vivir una vida que no está viviendo con ella. Y en el interior, ella como que sonríe porque sabiendo además de que te gustaría tenerme, pero nunca me vas a tener porque yo tampoco te estoy eligiendo. Ella se da la vuelta y también decide no elegirlo. Y eso es súper importante. Creo que una parte importante en las rupturas es que a veces cuando nos terminan a nosotros, nos quedamos como incompletos o inconclusos. Porque nosotros no estamos eligiendo terminar la relación. Pero cuando tú ya pasaste el proceso de duelo y también sabes que esta persona no te conviene y tampoco te está eligiendo, tú también eliges no elegirlo. Y cuando eliges no elegir a esta persona, ya se corta el vínculo completamente y ya no te sientes atado, atada a esta persona. Entonces, Taylor en esta canción elige no elegirlo a la hora de saber que, aunque esté en sus recuerdos, ella también sabe que ya no quiere estar con él. Aunque de por momento le duele, pero también se retira y elige ya no elegirlo nunca más. Y todos estos memes que están saliendo de Jake y Lenhal de que, ¿cómo Taylor va a superar con esta cosa tan hermosa y tan guapa? Obviamente creo que ya ha sido de sus exes más guapos. Pero en realidad, más allá que el físico es, ¿cómo se portó con ella? Y también digo, también pienso en el pobre Jake y cómo ahorita su reputación está, creo que un poco por los sueles en el aspecto de responsabilidad efectiva y en su parte de relaciones interpersonales. Porque pues ya lo bateó un poquito, ¿no? Y todos sus exes también han terminado como los malos del cuento. Pero pues ni modo, ahora sí que, como dicen, el ganador siempre escribe la historia. Y aquí ella es quien está escribiendo la historia. Sería interesante escuchar la versión de Jake de esta parte de la historia. Él no canta, creo, o no sé. Pero saber qué, cómo es la, ahora sí que el lado del lobo, por así decirlo, y Caperucita Roja. ¡Ah, Caperucita Roja, claro! ¡Ah, es como Caperucita y Lobo! No lo había pensado así. Pero bueno, creo que me hace sentido esta parte de el lobo y Caperucita. Me gustaría saber qué opina el lobo de esto, ¿no? Para tener un poquito más de objetividad. Porque obviamente amamos a Taylor, sabemos que nos han roto el corazón como a ella, ella lo ha vivido y por eso también nos unimos a esta fuerza de decir, también me ha pasado y te estoy sintiendo. Pero a Jake, pues también me gustaría saber qué es lo que hizo que él decidiera no estar con ella, por qué la trató de esta forma. Y todo esto, ¿no? Como todo esto que no sabemos que son suposiciones al final, porque todos son suposiciones, porque no hay nada escrito en piedra, y ella no ha declarado exactamente qué significa cada cosa. Entonces creo que eso es muy importante de decir. Pero bueno, este fue el análisis que te quise compartir de I Bet You Think About Me de Taylor Swift. Creo que estuvo muy interesante la parte de ligar esto con All Too Well. También me extiendo un poquito más en este tema en el video de Selena Gomez, Lose You To Love Me, donde habla un poquito de esta ruptura y qué sucede en estas relaciones donde el otro es un poco más narcisista, cómo entregamos el poder, nuestro poder a la otra persona en las relaciones y cómo creemos que nos destruye. Creo que la canción de Selena es un poco más dramática en ese aspecto. Esta es más sarcástica, este mismo tono es un poco más alegre de sarcasmo. O como esa sonrisa al final que le da, creo que ese es como el tono de la canción, porque no es triste, no es una balada triste, ¿no? Entonces creo que va por eso también el tono de esta canción. Respecto al tema es diferente al de Selena, pero hablando de las relaciones y cómo nos quedamos a la mitad cuando nos terminan nosotros y sabemos que no nos va a olvidar, ¿no? Y creo que también en el de Deja Vu de Oliva de Rodrigo también extiendo un poquito más el tema para que los veas. Te dejo el link en la descripción. Y además mañana se estrena un nuevo disco de Adele. Adele estrena un nuevo disco. Ya hice el análisis de Easy On Me. Muchos de ustedes llegaron por ese video. Entonces mañana que sale un nuevo disco voy a escuchar las canciones y voy a tratar de hacer análisis de las canciones que valgan la pena o no sé si de todo el álbum. Voy a ver qué puedo hacer y a ver cuál es el próximo sencillo también. Entonces voy a ver qué puedo hacer y qué puedo analizar de ese sitio. Entonces quédate en el canal para ver esos análisis. Nos estamos viendo también para el futuro para más cositas. Y pues bueno, yo si ustedes me apetece. Muchas gracias por haberte quedado y ver este video. Comenta qué opinas de esta canción. Dale like al video y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Y nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien. Besos y abrazos. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.